¿Qué te encontrabas? ¿Existía alguna cámara que tomara video de lo que se estuviera ocurriendo? Sí, claro. Debido a la situación que sufro, estaba yo exactamente en la entrada, debajo de una cámara, que graba 24 horas en el inicio. ¿Sabes si dicha cámara captó video del momento en el que nos estamos refiriendo? Sí, claro. La cámara de la entrada. ¿Cómo sabes que la cámara captó video? Cuando subo a mi domicilio, vía Twitter, este asunto se ha acrecentado, me informan que nuevamente estoy tuiteado de que agredí a una persona, por lo que inmediatamente me doy a la tarea de hablar con administración. Administración se presenta al día siguiente y se dedican a bajar el video en su totalidad, desde que yo llego, desde que estoy, desde que me meto, de todo. Por esa situación se solicitó el video. Ese video, aclárame por favor, ¿te lo entregan? Claro. ¿Cómo te lo entregan? Se sustrae de las mismas bases, me parece que se llama DVR, me parece, en una memoria USB. Si hoy vieras esa memoria, ¿la podrías reconocer? Sí, claro. Su señoría, solicito con auxilio de la auxiliar de sala, le puedan enseñar esta memoria, marca, a data, azul con blanco, para que no se pronuncie si la reconoce. ¿Quiere su auxiliar de sala? ¿Me apoya por favor con ponérsela a la vista del Ministerio Público y al asesor jurídico como primer momento? Sí. Por favor, al señor. Sí, sí, muchas gracias. ¿Se da la foto? Sí. Su señoría, para publicidad de esta defensa solicita que se reproduzcan los videos que se contienen en esta memoria, de los cuales ya se le ha corrido traslado a la asesoría y al Ministerio Público. Gracias por ver el video.